Este jueves apenas despegaron aviones de Frankfurt, el mayor aeropuerto de Alemania. El motivo, una huelga del personal de seguridad. En Hamburgo, Berlín y otros aeropuertos, también el personal de tierra está de paro. Exigen sueldos más altos y horarios más flexibles. Muchos pasajeros no simpatizan con su causa. Apenas simpatizo. Todos quieren trabajar menos y ganar más dinero. Y al final la economía se hundirá. Si quiero algo, primero tengo que ganármelo. Los pasajeros no solo se han quedado varados en los aeropuertos, sino también en las estaciones de tren. También están en huelga los maquinistas de los servicios regionales y urbanos del operador ferroviario alemán Deutsche Bahn. El plan de servicios mínimos prevé que circule uno de cada cinco trenes de larga distancia. Lo que se traduce en un solo tren por hora en algunos casos. No solo los pasajeros se ven afectados. Desde esta mañana, numerosos trenes de mercancías están detenidos. Muchos clientes aguardan sus entregas y materias primas. Millones de pasajeros que utilizan los servicios de Deutsche Bahn también están afectados por la huelga, que es ya la quinta organizada por el sindicato. La economía del país es reciente. Según cálculos de la consultora Economic Trends Research, una huelga ferroviaria cuesta entre 60 y 100 millones de euros al día, si hace que 5 millones de viajeros lleguen con retraso al trabajo. La Confederación de la Industria Alemana afirma que esta oleada de huelgas no podría llegar en peor momento, ya que afecta la producción justo cuando las empresas se enfrentan a una gran presión. Los elevados precios de la energía, por ejemplo, han aumentado los costes de producción, dañando la competitividad de las empresas alemanas en el mercado mundial. En el sector manufacturero, columna vertebral de la economía alemana, los pedidos cayeron más de un 11% en enero. Para el conjunto de este año se prevé un estancamiento de la economía, según institutos de investigación especializados que afirman que las huelgas están asfixiando el crecimiento.